Los comerciantes del malecón afirman que el decreto violenta el derecho al trabajo que ostenta cualquier colombiano. Aseguran a su vez que el parqueo de vehículos y las reparaciones son momentáneas, continuando el flujo vehicular que no llegan a incomodar el paso. Hacen unos mantenimientos pero tampoco no es que los carros vayan a quedar ahí obstaculizando el paso, no. Uno trata de que queden lo mejor cuadrados posible para no entorpecer el paso. Y además que son arreglos de muy rápido, no es para que un día para otro no. Solo por unos raticos mientras hace el arreglo y ya, el turista, la persona que llega a solicitar el servicio, se vara y listo, sigue continuando su viaje. Aseguran los comerciantes que la medida es un atropello contra los comerciantes que llevan muchos años ejerciendo su labor en este lugar. Más de 40 comerciantes estarían cobijados con la medida expedida por la Secretaría de Tránsito Municipal con respecto al espacio público. Pues en este sector del malecón funcionan creo que más o menos como unos 40 comerciantes que todos vivimos de cuadrar el carro ahí al frente, sea para venta de un repuesto, sea para un arreglo de algo, sea para los que cargan y descargan el café, bueno, para las motos, para todo eso. Que son locales, que son pequeños y no se puede ir a meter los carros al local porque entonces si se hace una cosa no se puede hacer la otra.